El señor Rector Magnífico puede proceder a la ordenación de la sesión. Gracias, presidenta. El señor secretario general de la Universidad de La Rioja, don Alfonso Agundo Ruiz, presentará la memoria del curso académico 2021-2022. Gracias. Con la venia. Excelentísima señora presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, rector magnífico de la Universidad de La Rioja, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, rectora y rectores magníficos de las universidades que nos acompañan en este acto, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, cláusulo universitario, alumnas y alumnos, señoras y señores. Quiero comenzar mi intervención excusando la asistencia del excelentísimo señor ministro de Universidades, cuya presencia estaba comprometida y tenía gran ilusión por asistir a este acto de apertura del curso académico 2022-2023. Sin embargo, la presentación parlamentaria del proyecto de ley de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español en el Congreso de los Diputados el día 15 de septiembre le ha impedido de asistir a este acto. La tradición universitaria determina que el solemne acto académico de apertura de cada nuevo curso se inicie con la lectura, por parte del secretario general, de la memoria correspondiente al curso que formalmente ahora concluye. Esta tradición secular de la universidad tiene que ser en esta ocasión diferente, ya que hoy, en el Real Monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano y patrimonio de la humanidad, coincide la apertura del curso 2022-2023 con la celebración del 30 aniversario de la creación de la Universidad de La Rioja. Por ello, si me lo permiten, quiero que el solemne acto de apertura se centre en los hitos más significativos acaecidos en los 30 años de vida de nuestra universidad, remitiéndoles, para una información más completa, a la memoria académica del curso 21-22 que, desde hoy, se encuentra en la web institucional de la Universidad de La Rioja. El 14 de mayo de 1992, el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, la Ley de Creación de la Universidad de La Rioja. Inaugurada en el curso 92-93, la Universidad de La Rioja recogía el testigo de las distintas escuelas y colegios universitarios ya existentes en la comunidad, así como el espíritu del Escriptorium del Monasterio de San Millán de la Cogolla. Sin ánimo exhaustivo, les voy a dar algunos datos básicos que explican el crecimiento experimentado por la Universidad de La Rioja durante estos seis lustros. Desde su creación, la Universidad de La Rioja ha formado a más de 55.000 personas, entre licenciados, graduados y todo tipo de másteres, títulos propios y cursos de especialización. La implicación, amparo y aval de los distintos gobiernos autonómicos que han sentido la Universidad de La Rioja como su universidad durante estos treinta años ha posibilitado que hayamos pasado de 18.010 metros cuadrados construidos a 75.121. En concreto, y a título de ejemplo, al día de hoy, el edificio de la Biblioteca, inaugurado en 1995, tiene un fondo de 396.000 títulos, acceso a 523.000 libros electrónicos y 14.753 revistas en formato papel y electrónico. Intensamente relacionada siempre con el entorno socioeconómico, la Universidad de La Rioja agrupa al mayor colectivo de investigadores de la región, 477, agrupados en 67 grupos de investigación consolidados, que trabajan en 517 líneas de investigación de vanguardia. Nuestros investigadores han participado durante estos treinta años en un total de 3.559 proyectos de investigación europeos, nacionales y autonómicos, y cuyo importe asciende a 18.460.000 euros. Hasta la fecha se han defendido 700 tesis doctorales. En la actualidad, la plantilla del personal docente e investigador está integrada por 513 profesores y hay 64 catedráticos de universidad. Por su parte, el personal de Administración y Servicios asciende a 341 efectivos. La Universidad ha multiplicado su actividad investigadora con el Instituto de Ciencias de la Viz y el Vino, con varios centros propios de investigación y con dos empresas de base tecnológica, las primeras que se constituyen bajo el mandato del actual rector. Para concluir, no puedo dejar de mencionar a dos instituciones esenciales para la Universidad de La Rioja. Estoy refiriéndome a la Fundación General de la Universidad de La Rioja y a la Fundación Dialnet. Pero, a pesar de todo lo conseguido durante estos treinta años, el camino no ha hecho más que comenzar. Y desde la Universidad de La Rioja, todos y cada uno de los miembros que conformamos la comunidad universitaria, miramos al futuro con esperanza e ilusión, con el foco puesto en seguir apostando por el talento y los méritos para formar a los profesionales del futuro e impulsando a la Universidad como un garante de libertad. Delante de nosotros, un nuevo curso que ahora comienza con la lección inaugural del Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada y director del Instituto Cervantes, doctor Luis García Montero. Me resta tan solo desearnos a todos la misma responsabilidad, respeto e ilusión con lo que durante estos treinta años hemos venido trabajando los universitarios riojanos. Para finalizar este capítulo dedicado a la memoria académica, vamos a compartir con ustedes un vídeo que resume los treinta años de historia de nuestra universidad a través de algunas de sus imágenes más destacadas. Agradecemos al Centro Territorial de Radiotelevisión Española en La Rioja que haya rescatado de su valioso archivo estas imágenes para elaborar un breve repaso de hitos inolvidables de nuestra historia. Muchas gracias. El 14 de mayo de 1992, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Creación de la Universidad de La Rioja. En su exposición de motivos indica que debía suponer un apoyo para el desarrollo científico, cultural, técnico y social de la comunidad de La Rioja. De las escuelas y colegios universitarios existentes en la región surge el nuevo campus. El 6 de octubre de 1992 comienzan las clases con el Catedrático de Química Orgánica Pedro Campos como presidente de la Comisión Gestora y también primer rector. El 25 de abril de 1994 se celebraron las primeras elecciones a rector. Urbano Espinosa, Catedrático de Historia Antigua, accedía al cargo con el mandato de aprobar los estatutos de la Universidad de La Rioja. Urbano Espinosa continúa al frente de la institución hasta el año 2001. Durante su mandato se pusieron en marcha infraestructuras como el Edificio Departamental, la Biblioteca y el Complejo Científico Tecnológico, inaugurado por Sus Majestades los Reyes en mayo del año 2000. También implantó la Licenciatura de Enología y se convirtió en el primer campus de España en ofrecer esta titulación. Las primeras titulaciones online que ofreció un campus público en nuestro país. En 2001 le sucedió en el cargo Carmen Ortiz Layana, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En ese periodo, la Universidad de La Rioja tuvo que adaptarse a la nueva Ley Orgánica de Universidades y adoptar el sistema de facultades. En 2004 se impuso en las urnas José María Martínez de Pizón, Catedrático de Filosofía del Derecho. Ocupó el cargo hasta el año 2012. Acometió la Reforma Integral del Edificio Politécnico, el proceso de adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, la creación del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino y su alianza estratégica con las universidades del Valle del Ebro, conocido como Campus Iberus. Durante esta etapa, se invistió como primer doctor honoris causa a Mario Vargas Llosa, que tres años después recibió el Premio Nobel de Literatura. José Ernest Vadillo, Catedrático de Geografía Física, fue elegido rector en 2012. Se creó entonces la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja, EMIDUR. Se completó el Complejo Científico-Tecnológico con la Fase 4 y acogió el primer acto de inauguración conjunto del curso académico de Campus Iberus. Cuatro años después, Julio Rubio, Catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, cogía el testigo hasta el año 2020, cuando fue relevado por Juan Carlos Ayala, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, que actualmente está al frente del Campus Riojano. A lo largo de estos 30 años, la Universidad de La Rioja ha titulado a más de 30.000 estudiantes, 750 doctores y 3.500 estudiantes de programas de movilidad tipo Erasmus. Cada año, unos 300 estudiantes eligen la UR para seguir sus cursos de Lengua y Cultura Española para extranjeros. La oferta académica actual está compuesta por 19 títulos de grado, 14 másteres y 13 programas de doctorado oficiales. Se completa con acciones formativas no regladas como la Universidad de la Experiencia, con sedes en Logroño, Calahorra, Arnedo y Aro y el programa de cursos de verano. En el ámbito de la investigación, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación ha suscrito, a través de la fundación de la UR, unos 1.300 contratos de investigación, cuyo importe conjunto asciende a 16 millones y medio de euros, mientras que la Universidad de la Rioja ha captado, a través de convocatorias nacionales e internacionales, más de 35 millones de euros. Dialnet proyecta a la Universidad de la Rioja a nivel internacional. Este portal, creado en 2001, es la mayor base de datos de artículos científicos en español en Internet. Cuenta con 2,4 millones de usuarios, el 70% de los cuales procede de Iberoamérica y más de 50 millones de alertas. A continuación, tiene la palabra el Catedrático de Literatura, escritor y director del Instituto Cervantes, Dr. Don Luis García Montero, para pronunciar la lección inaugural del curso 2022-2023, que tiene por título Tiempo para escribir. Presidenta de la Rioja, rector, autoridades, compañeros y compañeras de la Universidad, amigos y amigas, es para mí un honor estar aquí participando en esta inauguración de curso y en el recuerdo y homenaje, celebración de los 30 años de la Universidad de la Rioja. Para los que creemos que el futuro del ser humano y del bien común descansa en el conocimiento, y que el conocimiento tiene que estar al servicio del bien público y que eso solo es posible con un trabajo y una convivencia de fraternidad entre las ciencias, la técnica y las humanidades, no hay ningún espacio más importante que el espacio de la afirmación universitaria. Por eso doy las gracias por la oportunidad que se me da de estar aquí y por eso quiero hablarles de poesía y de las lecciones que yo he recibido de la poesía. Sobre todo que no hay mayor compromiso con el futuro que ser conscientes de nuestro pasado y que el tiempo es un bien que debe estar al servicio humano y no una mercancía de usar y tirar. Es el tiempo del saber que cultivan nuestros campus universitarios. Omar Fonollosa es un joven estudiante de la Universidad de Zaragoza que nació en el año 2000 y que ha ganado la última edición del Premio Hiperión de Poesía con su libro Los niños no ven féretros. En el poema Nieva en la cumbre dedicado a su madre podemos leer sus consejos, canciones, sus experiencias, relatos, valiosas herramientas que cincelan mis miedos de madera. En sus abrazos cabe un diccionario, un diente de león, una esmeralda, la copia de la llave de mi pecho. En el abrazo de una madre cabe un diccionario. Quiero recordarle aquí, en un lugar tan importante para el nacimiento de nuestra lengua materna y la memoria de nuestra literatura. Las palabras del joven poeta me importan para definir una cultura y una lengua. Madre, pecho, canciones y relatos. Me gusta leer estos versos de un joven que tiene 22 años, alusivos a la herencia materna de la cultura y de la lengua, para relacionarnos ahora, aquí, con el recuerdo de Gonzalo de Berceo, con el recuerdo de Antonio de Nebrija, Juan de Valdés, Jorge Luis Borges, Ángel González o Emilio Alarcos. El tiempo pasa y la lengua se hereda de palabra en palabra. Fue el profesor Alarcos quien recordó en La Rioja, en la celebración del idioma español como lengua milenaria, que nuestra forma de hablar, esa que tiene la llave de nuestros pechos, esa que cabe en el abrazo de una madre, nació de una corriente de hermanamientos en la que cobró importancia la convivencia de las lenguas romances y el euskera. Decía don Emilio, el dialecto rural de la antigua Cantabria, originariamente casi un criollo o una lengua franca utilizada durante siglos por bilingües vascos románticos, tuvo la suerte de ser el instrumento de expresión de una comunidad con fuerte energía social, la vieja castilla. Emilio prefirió nombrar a nuestro idioma como español, mejor que como castellano, precisamente por el proceso de hibridación territorial que dejó huella en los documentos romances primitivos, en las glosas emilianenses, las silenses o la nodicia de quesos. El idioma después siguió su andadura, convivió con el árabe, pasó a América, estableció relaciones con las lenguas indígenas y así se fue haciendo poco a poco y nos fue haciendo porque la lengua que hablan de manera nativa casi 500 millones de personas compone una comunidad inmensa que solo puede valorarse hablante por hablante, uno por uno, nombre por nombre, si atendemos a ese diccionario que cabe en el abrazo de una madre. La significación de un idioma es de mucho interés si buscamos un sentido de pertenencia. Desde luego, los dueños de un idioma no son los académicos, no son los filólogos encargados de estudiarlo. Podemos decir que los dueños de un idioma son sus hablantes, pero esa afirmación tampoco es exacta si aludimos a la libertad de cada uno de los hablantes porque un bien común no puede fragmentarse, no puede descuidarse sin que pierda su capacidad de significación compartida. Así que resultan incómodos en un idioma vivo tanto el autoritarismo vigilante como la falta de cuidados y atención que fragmenta la comunidad. Hablar de cuidados nos lleva al ámbito maternal como primer paso hacia un necesario contrato social en continuo y vivo movimiento. También me lleva a buscar y reclamar un tiempo para contarnos la vida, un tiempo para escribir. Entre las cosas que me ha enseñado mi relación con la filología y con la lengua, esta es la primera que me gustaría recordar. La lengua es un buen lugar para plantearnos las relaciones entre el yo y el nosotros, entre la identidad individual y el sentido colectivo de pertenencia. Somos casi 500 millones de hablantes según el último anuario del Instituto Cervantes. Somos 500 millones, pero tomados uno a uno, porque es un error hacer cualquier análisis de la individualidad al margen de la experiencia histórica de los individuos, pero es otro error analizar la historia sin tomar en cuenta que todo proceso y toda ideología se encarnan en individuos concretos que merecen respeto. La dimensión social del individuo es tan inevitable como la vida individual de las ideas. El poeta Ángel González, uno de mis maestros más íntimos, se planteó de esta manera la historia de su propio nombre. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su barrio cielo el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo a naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos, esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Es un poema que yo recuerdo siempre que quiero resistir en la esperanza. Este poema, para que yo me llame Ángel González, pertenece a Áspero Mundo, más que el reconocimiento de un destino existencialista y sin esperanza propio de los tristes años de la dictadura, me interesa relacionarlo con el tiempo que sucede y deja huellas de generación en generación, de cuerpo en cuerpo, hasta acabar en un yo con nombre y apellidos que mira hacia el futuro. Por eso lo relaciono con otro poema de Ángel, La Palabra, publicado en el libro Palabra sobre Palabra, en el que el lenguaje se convierte en protagonista del itinerario humano y lingüístico de nuestras sucesiones. Leo otro fragmento. Igual que un pájaro que salta de rama en rama, de ese modo surgió en el aire limpio de aquel día la palabra Amor era suficiente. Pronunciada primero, luego escrita, la palabra pasó de boca en boca, siguió de mano en mano, de cera en pergamino, de papel en papel, de tinta en tinta, fue tallada en madera, cayó sobre las láminas olorosas y blancas y llegó hasta nosotros, impresa y negra, viva, tras un largo pasaje por los siglos llamados de oro, por las gloriosas épocas, a través de los textos conocidos con el nombre de clásicos, más tarde. Retrotraerse a un sentimiento puro, imaginar un mundo en sus prenombres es imposible ahora. La palabra fue dicha para siempre, para todos también. Yo la recojo, la elijo, la elijo entre otras muchas, la empaño con mi aliento y la lanzo, la lanzo, pájaro o piedra, de nuevo al aire. De boca en boca, de siglo en siglo, el uso de la palabra nos hace sociales, seres históricos, y nos hace individuales. Empañamos con nuestro aliento las cosas que decimos y que sentimos. Las tradiciones son herencias que personalizamos para dejarlas a las generaciones siguientes. Unos herederos que al recibirlas no solo las hacen suyas y las reinventan, sino que también nos reinventan, como nosotros reinventamos con nuestra lectura a los escritores del pasado. Es, digo, una manera de cuidarnos ante el vértigo del tiempo y la pérdida. Las canciones maternas, los relatos y las palabras son una sensata reivindicación de la lentitud humana ante el tiempo convertido en una mercancía de usar y tirar. En las universidades estudiamos los relatos del tiempo para abrirnos hacia el futuro en la ciencia y en la técnica. Una forma de cuidarnos es reclamar un tiempo para escribir y para leer. Ángel González escogió la palabra amor. Podía haber escogido también otras palabras como por ejemplo la palabra muerte porque el amor y el cuidado son respuestas a la conciencia de nuestra vulnerabilidad. El amor, la muerte y el tiempo, los grandes asuntos de la literatura son invenciones de los seres humanos, cuestiones que nacen al calor de las palabras. Los animales solo responden al instinto de sus deseos y a las leyes de supervivencia. Preguntarse lo que cabe dentro de una palabra es, por tanto, preguntarse por la historia colectiva y por la memoria encarnada en cada una de nuestras experiencias. Haremos bien en darle las gracias y un vaso de buen vino a Gonzalo de Berceo por hablarnos en nuestro idioma como vecinos para advertirnos sobre la complejidad de las palabras y de la escritura. Cito una estrofa muy conocida de su introducción a los milagros de Nuestra Señora. Señores y amigos, lo que dicho habemos palabra es oscura, exponer la queremos, tolgamos la corteza, al meollo entremos, prensamos lo de dentro, lo de fuera desemos. Y es que la invención humana del amor, la muerte y el tiempo hacen que las definiciones precisas del diccionario se abran al campo de los pechos, las herencias, los días vividos y las memorias que conforman nuestra identidad. La gramática de nuestro ser hace muy bien el diccionario en reunirnos para definir palabras como lluvia, como acción de llover y agua que cae de las nubes. Después, eso sí, tiene que acercarse un poco más a la experiencia humana, una experiencia en movimiento para hablarnos de la abundancia o la gran cantidad, recordándonos lo que sentimos al recibir una lluvia de elogios, una lluvia de felicitaciones o insultos. Pero si hablamos de la lengua materna o paterna en este caso, quien nos ayuda a comprender de qué hablamos al hablar de las palabras del yo y del nosotros, es Jorge Luis Borges, el poeta argentino, en el poema La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sucede sin duda en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Este poema del libro El Hacedor es una de las composiciones inolvidables de Borges gracias a las cuales los que se dedican al oficio de cambiar en palabras nuestras vidas aprenden pronto a reconocer toda la vida que cabe en una palabra por ejemplo en la palabra lluvia más que un fenómeno atmosférico nos encontramos también con una infancia el patio de una casa y un padre que vive en la memoria. Por eso otra de las cosas fundamentales que nos enseña el amor por las palabras es el respeto al otro la comprensión de que una lengua materna con casi 500 millones de hablantes nativos y 19.000 millones de kilómetros cuadrados solo puede mantener su unidad a través del bien común de la diversidad comunidad y respeto lo uno y lo diverso la riqueza del idioma español se titula un libro preparado por el Instituto Cervantes y la editorial Espasa en la que se recuerda un hecho decisivo el cuidado de la lengua y sus hablantes se consigue gracias a la convivencia de mascarillas tapabocas cubrebocas nasobucos barboquejos y barbijos existen libros clásicos en la filología panhispánica como el estudio de Ángel Rosenblatt el castellano de España y el castellano de América unidad y diferenciación que celebran esta diversidad viva y materna dentro de nuestra comunidad la energía creativa del español que no funciona entre nosotros como una lengua de lobbies para hacer negocios nos enseña que no es sensato unir la corrección con ningún tipo de reducción o centralismo cada lugar tiene su forma materna de realizar un mismo idioma en Sevilla por ejemplo no se habla peor el español que en Cuenca o en Alcalá de Henares lo digo porque un humanista tan valioso como Juan de Valdés en su maravilla Diálogo de la lengua cayó en la tentación de despreciar el uso que del español tenía el Antonio de Nebrija autor de la primera gramática sobre la lengua castellana a Pacheco uno de sus contertulios que se atrevía a citar el vocabulario de Nebrija le contestó vos no veis que aunque Nebrija era muy docto en lengua latina que esto nadie se lo puede quitar al fin no se puede negar que era andaluz y no castellano y que escribió aquel su vocabulario con tan poco cuidado que parece haberlo escrito por burla comprendo porque se lo acabo de leer a la profesora Lola Pong en su magnífica edición de la obra de Juan de Valdés que la intención del humanista no era despreciar a un andaluz sino mantener distancias filológicas con Francisco Delicado pero quien escribe como habla sabe que se habla según el lugar donde se ha nacido y los orígenes sociales han estado siempre al filo de las interpretaciones clasistas y no solo en España en la que a través de los siglos ha pesado sobre la pronunciación andaluza las sospechas religiosas de los moriscos y los desprecios posteriores a la pobreza de los emigrantes y de la gente que como no tenía otra cosa que comer dio en comerse las heces al final de los plurales también el clasismo ha marcado muchos comentarios en América cuando los criollos miraban por encima del hombro a los mestizos y los mestizos a los indígenas y lo mismo ocurre en Guinea ecuatorial territorios del español así que conviene dejarse de prudencia de pudezas centralistas e insistir una y otra vez en que el español se habla en Granada como se habla en Granada y en Salamanca como se habla en Salamanca y en La Rioja como se habla en La Rioja cada uno según su lugar igual que ocurre en Buenos Aires Bogotá México Lima o Malabo y que la historia de nuestro idioma es una historia rica de convivencia en la diversidad que una identidad abierta es capaz de respetar la diversidad dentro del bien común es otra cosa más que nos ha enseñado el uso de la lengua española su creatividad y su energía y ya que hemos pasado por nebrija y por las calificaciones soberbias o despreciativas sobre los usos de la lengua bien está que recordemos una famosa frase del prólogo a la gramática sobre la lengua castellana publicada en 1492 cuando bien conmigo pienso muy esclarecida reina y pongo delante de los ojos la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron crecieron y florencieron y después junta fue la caída de entre ambos bien sabemos que nebrija fue un humanista que reivindicó la cultura clásica y el latín para diferenciarse de las supersticiones medievales como nos explicó Francisco Rico en su ensayo nebrija contra los bárbaros y como recientemente ha estudiado José Antonio Millán en Antonio de nebrija o el rastro de la verdad sabemos también que su famosa declaración sigue el camino trazado por otro humanista Lorenzo Valla al señalar la relación entre el latín y el imperio romano nebrija tenía cerca la toma de Granada pero desconocía que Cristóbal Colón iba a poner el pie muy pronto sobre el territorio americano a mí lo que me interesa ahora es señalar que la palabra imperio en el derecho romano significa poder y con una apropiación de vida porque hago presente en mis tradiciones quiero llamar la atención sobre sus dinámicas de libertad o de dominio al preguntarme qué cabe dentro de las palabras cuál es el poder que vive en las palabras es otra de las cosas que me ha enseñado mi dedicación a la filología y a la poesía las palabras violadas fue el título de un discurso de Julio Cortázar en la Comisión Argentina de Derechos Humanos reunida en Madrid el 26 de marzo de 1981 después de analizar de qué modo fueron manipuladas algunas palabras como patria cultura derecho o libertad por los dictadores por los que querían derruir la convivencia sobre todo en la Alemania nazi Cortázar escribió eso sucedía en los años 40 pero la distorsión del lenguaje es todavía peor en nuestros días cuando la sofistificación de los medios de comunicación la vuelve aún más eficaz y peligrosa puesto que ahora franquea los últimos umbrales de la vida individual y desde los canales de televisión o las ondas radiales puede invadir y fascinar a quienes no siempre son capaces de reconocer sus verdaderas intenciones de qué modo son manipulados algunos que no saben reconocer la realidad con palabras como patria o como libertad Cortázar quería pasar del nazismo al golpe de estado de su país en 1976 cuando Videla extendió la consigna los argentinos somos derechos y humanos para distraer con un juego de palabras y un humor canalla las denuncias sobre sus asesinatos desapariciones y torturas recuerdo recuerdo aquel golpe de estado recuerdo aquella comisión y aquel discurso de Cortázar y recuerdo también cómo vivíamos y nos comunicábamos en España estas cosas hace ahora 40 años la historia es un no parar aquella sofisticación comunicativa de principios de los 80 eficaz y peligrosa según Cortázar a la hora de franquear las vidas individuales es hoy un juego de niños si la comparamos con la realidad actual la verdad de los hechos parece haber pasado a mejor vida y el poder íntimo de la manipulación se ha multiplicado por mil en una dinámica que convierte a la ciudadanía en un conjunto de consumidores para sustituir el orden de los derechos por una mercadería de deseos conviene por eso pensar en el imperio en el poder de las palabras ahora que hablamos de inteligencia artificial y quiero acabar con algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial porque la llamada inteligencia artificial no existe recordémoslo si no es como una expresión creativa y metafórica que sirve para denominar el lenguaje de las máquinas programado por los seres humanos es una parte más de la inteligencia humana hacerse dueño de ese lenguaje evitar sesgos defender la diversidad oponerse a la sustitución de las lenguas maternas por un centralismo o una jerarquía canónica del inglés es una responsabilidad que el español debe asumir de acuerdo con su historia Enrique Díaz Álvarez profesor de la UNAM y antiguo responsable de la cátedra de Nelson Mandela ganó el premio anagrama de ensayo con su libro La palabra aparece publicado en 2021 entre otras preocupaciones sobre las manipulaciones del pasado era inevitable que se preocupara también por el futuro y dijo en tiempo que el cuerpo deviene dato y un algoritmo prevé nuestros justos y movimientos se hace cada vez más difícil poder encontrarse y concertar con lo ajeno lo reluctante lo desemejante y lo opuesto sobrellevar el desacuerdo el neofascismo y el tribalismo postmoderno tienen mucho que ver con esta estrechez de miras Los profesores de literatura solemos explicar el cambio radical que significó el paso de un mundo rural a un mundo urbano en la historia del pensamiento Baudelaire supo que el poeta perdió y se le cayó al suelo su aura cuando tuvo que dar un salto rápido para que no lo atropellara el coche de caballos que corría de manera veroz por un boulevard en París en ese cambio se produjeron cosas muy positivas como la libertad que Galdós reconoció en las ciudades frente a los dogmas inalterables que se habían apoderado de los pueblos de costumbres paralizadas pero también hubo realidades muy negativas como las inercias segregadoras las grandes bolsas de pobreza urbana y la industrialización injusta y marginadora que explotó a la gente como nos contó Dicken en sus novelas vayamos pues con cuidado a la hora de apostar por el futuro sin caer en las supersticiones del futuro es lo que nos pide con respecto a la lengua el escritor argentino Martín Caparrós en sus crónicas sobre las sociedades hispanas reunidas con el título Ni América la transformación digital supone un cambio parecido al paso de la cultura rural de la cultura rural a la cultura urbana así que no se trata de un asunto económico ni técnico es un asunto político afirma Martín Caparrós resulta falso decir que el mar mediterráneo genera muerte ocultando que es la gestión humana del mar y las migraciones la que provoca miles de víctimas la misma injusticia podrá ocultarse bajo la fórmula inteligencia artificial en sus manipulaciones comerciales políticas y sentimentales no es problema de las máquinas sino de su programación por algunos seres humanos y no se trata de renunciar a los grandes beneficios que aportan nuestros avances científicos y tecnológicos sino de no olvidar que el progreso se convirtió en catástrofe cada vez que fue separado de su conciencia y su pacto con la dignidad humana estas preocupaciones y estas enseñanzas han sostenido mi vocación poética desde que empecé a leer en un colegio granadino de los años 60 me hice también poeta mientras me hacía filólogo en una universidad que vivió los últimos años de la dictadura y la lucha por la democracia y me gusta pensar que me sigo haciendo hoy persona como lector como poeta como filólogo y como demócrata frente a todos los entramados del autoritarismo y frente a las atenciones que merece la cultura digital miro a los jóvenes que acaban de publicar su primer libro intento comprender su relación con el mundo para aprender de mí por eso quiero acabar mis palabras con un poema en el que quise resumir hace años los recuerdos y las apuestas se titula un idioma pertenece al libro vista cansada y lleva de cita el famoso verso de Hernando de Acuña un monarca un imperio y una espada oigo una voz me llaman por mi nombre y recuerdo aquel mapa de océanos y mundos dibujado en el patio del colegio que era un charco un imperio y una espada en los pobres otoños nacionales y se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra oigo decir la luz el árbol las llanuras teñidas por el cielo de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma compuesta y descompuesta crecida en español como niños vestidos y uniforme que buscaban dos labios para sentirse cuerpo el idioma según nos explicaron salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda oigo el vuelo del cóndor pasa el viento reúne los nombres y el olvido no respeta el puñal de los kilómetros naciendo de sus muertes y de sus lejanías reconoció los puntos cardinales comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda entre Machado y Juan Ramón Jiménez la lluvia que no corta pero oxida los filos de una espada cayó también sobre el pasado como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque oigo una voz recuerdo aquellos mapas del colegio más constantes que el odio y la avaricia más fuertes que el rencor y las prisiones más heroicas que el sueño de un ejército más flexibles que el mar han sido las palabras muchas gracias enhorabuena por tu intervención Luis y muchas gracias por saquearnos con esta lección tan inspiradora y también muchas gracias por habernos regalado este libro que junto con tu lección magistral recoge una recopilación de poemas que tú mismo has escrito bajo el título Un tiempo nuestro hoy hemos convertido un espacio tan emblemático como el patio de San Millán o del monasterio de San Millán de la Cogolla en nuestra aula magna si a esto unimos que muchas de las personas que nos encontramos aquí formamos parte de la comunidad universitaria podremos decir que hoy hemos hecho de San Millán nuestro campus universitario y para que esto sea un poco más cierto y para que todos ustedes puedan compartir nuestra intensa actividad y la ilusión por el futuro que tenemos les invito a que se den un paseo con nosotros a vista de dron por nuestro campus y la ilusión 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, buenos días a quien nos acompañáis en este maravilloso lugar que es el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla. Apreciado prior que no te veo, muchas gracias por acogernos en tu casa. Buenos días también a quien estáis con nosotros a través del canal YouTube de la Universidad. A todos, gracias por acompañarnos en un día tan especial para la Universidad de La Rioja. Un día en el que la comunidad universitaria quiere compartir con todos y cada uno de ustedes y las entidades a las que representan lo que hemos logrado juntos en estos 30 años de existencia. Estimado secretario general, muchas gracias por la concreción y las entesas de la memoria académica de nuestra universidad y el enfoque diferente al de otros cursos. Esta vez, aportando datos y resultados de nuestros primeros 30 años de vida. Los resultados expuestos contribuyen, sin duda, a tomar conciencia de las metas alcanzadas en nuestra corta, pero yo diría intensa existencia. Y esto ha sido posible gracias al esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad y el tesón de toda la comunidad universitaria al frente de la cual ha habido seis rectores y una rectora. Sin duda, los logros conseguidos no hubieran sido posibles sin la participación de toda la sociedad aquí representada y sin el convencimiento de que la Universidad de La Rioja es un pilar fundamental para el desarrollo e impulso de nuestra región. Querido Luis García Montero, los aplausos y la ovación que has recibido declaran lo encomiable de tu intervención. Por ello, yo solo puedo decir, utilizando una palabra que se le ha dicho o calificado muchas veces de castiza, bravo, bravo, bravo. Tu lección, la verdad, es que me ha deleitado y me imagino que también al resto de las personas que nos acompañan. Me vas a permitir que repita dos frases que he encontrado en tu lección y que, de alguna manera, me recuerdan lo que es la universidad y el espíritu de la universidad. La primera de ellas dice, o has dicho así, preguntarse lo que cabe dentro de una palabra, universidad, es preguntarse por la historia colectiva y por la memoria encarnada en cada una de nuestras experiencias individuales. La segunda de las frases, has dicho, que una identidad abierta es capaz de respetar la diversidad dentro del bien común, es otra cosa más que nos ha enseñado el uso de la lengua española, que nos ha enseñado la universidad. Querido Luis, mi más sincero agradecimiento y enhorabuena. Hace apenas cuatro meses, en la celebración del Día de la Universidad de La Rioja, comentaba que el 30 aniversario de la creación de esta universidad es una oportunidad para trasladar a la sociedad la felicidad que sentimos por lo que lo hemos logrado juntos y la gratitud por creer en nosotros. Esta es una ocasión para mostrar a todos nuestros conciudadanos quienes somos, qué hacemos y a qué dedicamos nuestro trabajo. Es una excelente oportunidad para rendir cuentas a la sociedad, pero también es un buen momento para explicarle la importancia de la universidad y por qué La Rioja, que hoy conocemos, no sería la misma sin la existencia de la universidad pública. De acuerdo con los resultados preliminares del estudio sobre el impacto socioeconómico de la Universidad de La Rioja en nuestra región, la Universidad de La Rioja generó en el año 2019, el año previo a la pandemia, 89,3 millones de euros, aproximadamente el 1,01 de su Producto Interior Bruto. Generó unas rentas fiscales de 30,2 millones de euros y un retorno fiscal para el Gobierno regional de 12,8 millones de euros. Si a esto sumamos los datos de 55.000 egresados entre grados, máster, posgrados y cursos de especialización, 3.600 proyectos de investigación ejecutados, más de 700 tesis doctorales leídas, más de 400 empresas e instituciones acogiendo estudiantes en prácticas y más de 1.300 contratos de transferencia de investigación firmados a lo largo de estos 30 años, creo que no es aventurado asegurar que cada euro dedicado a la Universidad Pública Riojana no ha sido un euro gastado, sino un euro invertido. Y para todos aquellos que tengan alguna duda, me gustaría recordar una frase que en su día dijo quien fuera el rector de la Universidad de Harvard, Derek Bock. La frase dice así, Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Efectivamente, la enoeducación es un lastre para cualquier tipo de sociedad. Por este motivo, estoy seguro que las conclusiones de ese estudio al que hacía mención sobre el impacto socioeconómico de la Universidad de La Rioja en nuestra región y que esperamos que esté concluido en el mes de octubre, fecha en la que lo daremos a conocer a la sociedad y fecha en la que espero contar también con todos ustedes para poderlo discutir y para poderlo analizar. Como decía, creo que este estudio aportará la luz necesaria a través de datos objetivos para entender en toda su dimensión lo acertado que fue la creación, la puesta en marcha y la consolidación de la Universidad de La Rioja. Como se ha hecho patente en los vídeos que hemos proyectado y en algunos más que vamos a ver, pocos, hoy estamos haciendo un recorrido emotivo por nuestro pasado. Estamos mirando con el corazón lo que hemos sido y lo que somos. Hoy hemos hablado de nuestro pasado, pero también queremos compartir con todos ustedes nuestros planes de futuro. Un futuro que afrontamos con ilusión y valentía, con el convencimiento de que nuestra naturaleza dinámica nos va a permitir seguir evolucionando y adaptándonos a los nuevos contextos para seguir en los próximos años siendo el principal motor del conocimiento y un pilar básico para el crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Se trata de un futuro que de nuevo vamos a construir juntos, la comunidad universitaria, el gobierno de La Rioja, las instituciones, las empresas, las familias y toda la sociedad rojana. Es un futuro en el que sin duda estarán presentes conceptos como transformación digital, inteligencia artificial, empleabilidad, formación dual, flexibilidad, conceptos como ciencia abierta, investigación, desarrollo, innovación, transferencia del conocimiento y tecnología, sin olvidar el español, Latinoamérica, la internalización, la interconexión y las redes, pero también la gobernanza y el desarrollo sostenible, entre otros. En ese futuro al que ya nos asomamos ocupará un lugar predominante nuestro estudiantado. Estamos construyendo para ellos una universidad más flexible y personalizada, una universidad más digitalizada que va a permitir que cada estudiante sea responsable de su itinerario curricular y de su proceso de aprendizaje. O que se puedan intercalar con mayor facilidad los periodos de trabajo y de formación. Estamos construyendo una universidad que va a acompañar a nuestros jóvenes y también a sus familias en la toma de decisiones clave para su futuro académico y laboral. Una universidad que se preocupa por identificar e impulsar en cada uno de sus estudiantes sus capacidades y sus talentos, creando itinerarios a su medida que les permitan adquirir y consolidar sus habilidades de empleabilidad. Una universidad que acerca al estudiantado las ofertas de trabajo más idóneas para su perfil y a las empresas y las instituciones los recursos humanos cualificados más adecuados para sus necesidades. El futuro de la Universidad de La Rioja se está edificando sobre el estudiantado, pero también sobre la cualificación de sus recursos humanos, la internacionalización, la investigación de frontera, la creación de empresas de base tecnológica, la potenciación de los institutos universitarios, las relaciones con las empresas y la transferencia del conocimiento. Y para reinventar esta nueva universidad en la que todos y todas estamos invitados a aportar, será fundamental ir de la mano de la sociedad en general y del Gobierno de La Rioja, los egresados y las empresas en particular. En definitiva, será vital invertir en la construcción de una universidad más abierta, que fomenta y participa en las redes nacionales e internacionales, una universidad interconectada. Nuestra universidad, todos lo sabemos, no habría sobrevivido y superado los retos que han enfrentado o a los que hemos tenido que enfrentarnos en estos 30 años sin el afán de los diferentes gobiernos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Es por este motivo que el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja acordó en su sesión de 22 de julio del año presente otorgar por unanimidad la más alta distinción, la medalla de honor a la institución-gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Representado hoy aquí por los tres presidentes y la presidenta que nos han gobernado y gobiernan en nuestros 30 años de existencia. Esto es un pequeño gesto, un gesto que es una manera de reconocer vuestra implicación con la enseñanza superior pública. Porque si algo hemos aprendido y reconocido todos a lo largo de estos años es el compromiso indegable del Gobierno regional con la Universidad de La Rioja y el de la universidad con su región. Si queremos avanzar y ser permeables con nuestra ciudadanía y mejorar la interconexión sociedad-empresa-universidad debemos de vivir la Universidad de La Rioja. Por este motivo seguimos trabajando para lograr una universidad en la que los estudiantes y egresados de los grados y posgrados y los doctorandos sean los mejores embajadores de lo que aquí hacemos y cómo lo hacemos. Pero también serán quienes nos aporten sus experiencias y su conocimiento sobre cómo debemos de cambiar para adaptarnos más rápido y mejor a las necesidades de esta sociedad. Estamos comprometidos en lograr una universidad que se preocupa cada día más por la formación más allá de los grados y de los posgrados. Una universidad volcada en la formación a lo largo de toda la vida. Nuestros agresados han necesitado y necesitan la complicidad y el compromiso de nuestras empresas que a la vez se nutren de nuestros tituladas y nuestros titulados. Por eso nuestra universidad sigue profundizando las relaciones con las instituciones públicas y privadas con independencia de cuál sea su tamaño y el sector en el que trabajan. La colaboración e implicación del tejido empresarial seguirá siendo imprescindible para el buen desarrollo del currículum de nuestro estudiantado. Nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos mutuamente para diseñar investigaciones de calidad y para implementar y obtener beneficios para la sociedad que se desprendan de nuestra investigación, nuestras innovaciones y de la transferencia de tecnología y del conocimiento científico que generamos. En esta universidad de futuro resultan fundamentales la estrategia institucional y también la planificación. Y en esta estrategia de futuro las personas y nuestras ideas ocupamos un papel de protagonistas. Lo importante es que todos aportemos, que todos sumemos, porque en una situación en la que todos queremos lo mejor para nuestra universidad hemos de ser conscientes que tanto los derechos como las obligaciones deben ser recíprocas y que el respeto a escuchar y ser escuchado debe estar por encima de todos y cada uno de los otros. Solo así seguiremos haciendo más grande a nuestra universidad. Y para finalizar, me gustaría volver a la magnífica lección de Luis García Montero y detenerme apenas un minuto en uno de los ejes de su discurso, las palabras. Las palabras que, como escribió Neruda en uno de sus magníficos poemas, dan vida a la vida las palabras. Aceptando la lógica de Blas de Otero, si nos queda la palabra, aunque hayamos perdido todo lo demás, podemos reivindicar con ella nuestra identidad y recuperar las emociones que nos producían las cosas, los lugares y los seres perdidos. Las palabras, las primeras palabras en español que se escribieron en este monasterio, el mismo que acoge el acto del día de hoy. Un acto que va más allá, si me permiten, de una apertura de curso académico y de la celebración de nuestro 30 aniversario. El acto que hoy nos ha congregado en este magnífico marco y no casualmente elegido es también un acto de reconocimiento a una lengua que nos une a más de 500 millones de personas, el español. Querida comunidad universitaria, queridos colegas y amigos, es tiempo de futuro, tiempo de pensar y actuar colectivamente, tiempo de hacer universal la Universidad de La Rioja, nuestra universidad. Es tiempo de agradecer a todas las personas que somos parte de esta comunidad universitaria, tanto a quienes trabajasteis sin descanso para su puesta en marcha o a quienes habéis ayudado a lo largo de estos 30 años a darle solidez, crecimiento y evolución. Pero también es tiempo de agradecer a quienes en el futuro velarán y continuarán con este legado. Y está bien momento para mi agradecimiento sincero y el reconocimiento especial de toda la comunidad universitaria, a quienes de una forma u otra habéis trabajado sin descanso, de manera callada y unida y coordinada, para que este acto sea un éxito más para la Universidad de La Rioja. Y también muchas gracias a todos ustedes por ser partícipes de esta celebración y por el apoyo que siempre hemos sentido desde la Universidad de La Rioja. Gracias. Antes de proseguir con el desarrollo del acto, que se centra ya en su recta final, queremos traer aquí la voz de quienes han sido nuestra principal razón de ser en estos 30 años y espero que os siga siendo muchos más. Hablo de los estudiantes que están ahora y también los que han salido de nuestras aulas. Estudiantes de todas las edades y de cualquiera de nuestros estudios, desde la licenciatura o del grado hasta la Universidad de la Experiencia, pasando por el máster, el doctorado o los cursos de español para extranjeros. Con nosotros se han formado y han madurado y están ayudando a transformar la sociedad. Y sobre todo han atravesado una etapa inolvidable de su vida, como también nos ha pasado a nosotros. Y no queremos olvidarnos de ellos en este acto. El vídeo homenaje a estas personas, a nuestros estudiantes, a nuestro estudiantado, ha sido elaborado por Rioja Televisión TVR. He recibido un contrato predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en La Rioja para realizar mi tesis doctoral durante cuatro años. Estoy en el grupo de química biológica, el cual ya ha tenido grandes avances, sobre todo en el desarrollo de tratamientos antitumorales y también en el desarrollo de herramientas para diagnosticar antes estos tumores. Hace 30 años empecé a estudiar química aquí en la Universidad de La Rioja y a mí me parece una universidad muy cercana. ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí que íbamos a acabar aquí en la Universidad de La Rioja? Desde luego. Muchos años después de que yo saliera de la universidad y con ocasión, una ocasión que hay que celebrar, que es el hecho de que te hayas graduado de la Universidad de la Experiencia. Bueno, era una vieja aspiración mía por la Universidad de la Experiencia y me dio el pretexto magnífico, pretexto por otra parte, de completar ese currículum. Cuando empezamos a estudiar hace 30 años, nuestras prácticas de laboratorios las realizamos en unos laboratorios modulares que estaban construidos con casetas de obra. Creo, por lo que veo, que esto ha cambiado mucho en 30 años. Lo de que es una universidad cercana no, pero esto afortunadamente sí que ha cambiado. Ahora tenemos laboratorios más modernos, mucho más sofisticados, con mejores equipos y además con mejores medidas de seguridad. Mi promoción de Derecho empezamos a estudiar en el seminario, en un aula que se habilitó para la ocasión y de hecho en nuestra orla pusimos una foto del edificio del seminario conciliar porque ahí fue donde hicimos los dos primeros años. Fuimos de las primeras promociones en España en hacer los planes nuevos cuatrienales con un montón de exámenes. Iban contratando a los profesores a medida que iban viniendo los cursos. Los profesores han sido todos francamente magníficos. Nos dan clases dentro de un ámbito en el cual existe mucha contestación. La Universidad de La Rioja realmente ha transformado La Rioja en estos últimos años. Ha transformado en cierto modo el mundo entero porque muchos de los trabajos que hacéis son de interés realmente internacional. Hay equipos de investigación aquí bastante punteros que se están actualmente codeando con gente muy importante a nivel internacional. En el año 92 los ordenadores en la universidad eran cuatro y para acceder a ellos había que hacer casi milagros. Yo empecé vendiendo máquinas de escribir, de sumar y de calcular y he asistido a todo el desarrollo de la informática, a todo, a todo, a todo. Has vivido realmente lo que es la enseñanza telemática. Tenemos que hacer lo posible para sacar todo lo del laboratorio fuera, para animar a los jóvenes a que entren en las universidades y que ellos también cambien el mundo. Una de las cosas más bonitas que tiene esta universidad, la experiencia, es precisamente la posibilidad de contrastar, de conocer, de compartir. Hasta el COVID por medio ha habido incluso algunos fallecidos, pero al final prácticamente todos hemos acabado hechos una piña y eso a nuestra edad es muy importante. A continuación, el secretario general dará lectura al acuerdo de imposición de la medalla de honor de la Universidad de La Rioja a la institución Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja en su sesión de 22 de julio de 2022 aprobó la concesión de la medalla de honor de la Universidad de La Rioja al Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja como institución en atención a su grado de implicación, amparo y aval a la Universidad de La Rioja en sus 30 años de existencia. Antes de proceder al acto solemne de entrega de la medalla de honor, vamos a compartir con ustedes el testimonio de los principales protagonistas de estos 30 años de historia de la Universidad de La Rioja desde la presidencia de nuestra Comunidad Autónoma. El vídeo ha sido elaborado por La Siete de La Rioja. Desde su creación en 1992, los diferentes gobiernos regionales han apoyado la actividad de la Universidad de La Rioja y han contribuido a su desarrollo. La Universidad se creó en el verano de 1992 a través de una ley. A partir de ese momento tuvimos que desarrollar un periodo complicado porque sencillamente el gobierno en aquel entonces no tenía competencias en materia educativa y universitaria y por otra parte sí que quería influir en el desarrollo de esa universidad. Y eso era así porque creíamos en el autogobierno. En 1996 La Rioja recibe las transferencias en educación universitaria y a partir de ahí se inicia todo el desarrollo de su campus. Con esas transferencias definimos lo que era el campus universitario y empezamos a construir todas las infraestructuras y todos los edificios desde el propio restaurado que no existía desde lo que era el complejo científico-tecnológico la remodelación de los centros universitarios yo creo que todo lo que el campus universitario necesitaba en ese momento lo pusimos en marcha. La reforma de este edificio Luis Vives del que yo tengo muy buenos recuerdos porque aquí estudié magisterio la construcción del edificio de enfermería y la inauguración del propio edificio que yo creo que es un referente para muchos estudiantes riojanos pero también del norte de España. Seguir trabajando, innovando y haciendo crecer a la universidad para ello se necesita financiación por lo tanto la financiación que el gobierno de La Rioja aporta a la universidad va en dos caminos uno, centrarse en la investigación y otro, dar estabilidad económica y financiera para el desarrollo normal de la universidad y de sus trabajos de investigación. Treinta años de historia que han ido unidos a los de nuestra comunidad autónoma. Uno siempre lo que recuerda es su creación y la creación de la Universidad de La Rioja está unida a la propia creación de la comunidad autónoma de La Rioja. Estamos hablando de una universidad riojana con identidad propia abierta a la sociedad donde la investigación, el desarrollo y la innovación forman parte de sus señas de identidad. Se ha convertido en un referente del conocimiento pero también se ha convertido en una verdadera embajadora de nuestra tierra dentro y fuera de las fronteras de España. No se entiende la comunidad autónoma, nuestra región sin esas tres décadas de trabajo de la universidad, sin esos más de 20.000 alumnos titulados que han contribuido de una manera clara a este desarrollo económico y social del que disfrutamos en nuestra región. Una historia tejida a través de la relación entre los diferentes gobiernos regionales y los equipos rectorales. Lo que ocurría es que el gobierno, aun queriendo, diríamos, influir en esa creación y en ese desarrollo, pues no tenía las competencias correspondientes. En ese sentido, pues pudo haber algunas fricciones, pero en cualquier caso, el recuerdo es de respeto mutuo, tanto con Pedro Campos como con Urbano Espinosa. Hablar de Carmen Ortiz es hablar de la primera rectora, mujer. Destacaría dos aspectos muy importantes. Uno, la puesta en marcha de la enseñanza online y, por otra parte, el impulso al espacio europeo de educación superior en docencia y en investigación. Hablar de José Fó es hablar del rector que cumple dos mandatos, ocho años, yo creo que ha sido el único rector que los ha cumplido y habría que decir de él lo que era el desarrollo de Dialnez y, por otra parte, yo destacaría también la creación del Instituto de las Ciencias de la Vida y el Vino. De los rectores José Arnaez y Julio Rubio, el expresidente del gobierno, José Ignacio Ceniceros, destaca el recorrido conjunto para lograr convertir a la universidad en un motor económico y social. Los retos de futuro de nuestra comunidad tienen que ir de la mano de la universidad. Hicimos ese recorrido de la mano juntos. Yo creo que eso fue esencial también, porque lo hicimos mirando siempre lo mejor para la institución, pero también lo mejor para todos los riojanos. Tenemos los mismos objetivos, tenemos las ganas de trabajar y de colaborar juntos. La relación con el rector, con Juan Carlos Ayala es extraordinaria, y con el rectorado también. Y así vamos a seguir, porque sabemos que es garantía de éxito. Por su contribución a la sociedad, la universidad recibió el máximo reconocimiento que concede el gobierno autonómico, la Medalla de la Rioja. El rector magnífico de la Universidad de La Rioja va a proceder a la entrega de la Medalla de Honor al Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja como institución. Justo a continuación, la Universidad de La Rioja va a reconocer a los cuatro presidentes de gobierno que han ostentado y ostentan la más alta representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante sus 30 años de existencia. Consiste en una reproducción de la obra Los Pilares de la Universidad, elaborada por el escultor Félix Reyes en el momento de creación de nuestra universidad. Representan a las letras, las artes y las ciencias en las figuras de los ilustres riojanos Gonzalo de Berceo, Navarrete el Mudo y Julio Rey Pastor. Ruego a la presidenta del Gobierno de La Rioja y al rector magnífico de la Universidad de La Rioja que se adelanten al escenario para proceder a la entrega de la Medalla de Honor. Gracias. 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 Ruego que se unan a presidenta y rector a los otros tres presidentes del Gobierno que han ostentado la más alta representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante los años de existencia de la Universidad de La Rioja. Señores, José Ignacio Pérez Sáenz. Pedro Sánz Alonso y José Ignacio Ceniceros. Gracias. Aplausos. 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 En primer lugar, recibe la obra Los pilares de la Universidad don José Ignacio Pérez Sáenz, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja entre 1990 y 1995. A continuación, recibe la obra Los pilares de la Universidad don José Ignacio Ceniceros González, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja entre 2015 y 2015. Por último, recibe la obra Los pilares de la Universidad doña Concepción Andreu Rodríguez, presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja desde 2019 hasta la actualidad. Gracias. 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 Queremos invitar a los que fueron rectores magníficos de la Universidad de La Rioja. don Pedro Campos, don Urbano Espinosa, don José Moría Martínez de Pizón, don José Arnaez, y don Julio Rubio, y al presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, don José Luis López, don José Luis López de Silanes, a que se incorporen al escenario para preservar con ellos esta imagen histórica. Pueden regresar todos a sus asientos. Gracias. 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 A continuación, la excelentísima señora doña Concepción Andreu Rodríguez, presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, nos dirige las palabras de apertura del curso académico. Gracias. 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 Rector, presidente del Parlamento de La Rioja, delgada del Gobierno de España en La Rioja, alcaldesa de San Millán, director del Instituto Cervantes, de la Universidad de la Universidad de la Universidad de La Rioja, de la Universidad de La Rioja. Y a nuestra identidad colectiva. Así lo atestigua. Coincide esta apertura de curso, además, con las tres décadas de la fundación de esta academia, que es, si no el que más, uno de nuestros principales orgullos como región. Y también uno de nuestros embajadores a lo largo y ancho del mundo de habla hispana, desde la creación en la Universidad en 2001 de Dialnet. Gracias a este famoso portal digital, Dialnet, la Universidad de La Rioja liga por todo el planeta el nombre de La Rioja al prestigio académico y a la difusión de la producción científica en español. Y ya se sabe que los aniversarios tienen una doble cara. De un lado está la celebración, pero de otro está el balance. La celebración tiene, en este caso, motivos fundados y añadidos. ¿Qué duda cabe que volver a unas aulas, a unos pasillos, a una biblioteca, a una cafetería sin medidas extraordinarias contra la pandemia tiene más ventajas que inconvenientes? Estrechar lazos, acercarnos, compartir e ir eliminando barreras en una universidad que siempre ha tenido la cercanía como una ventaja competitiva. Es una forma conveniente de facilitar la transmisión del saber. Un saber que en la universidad está en las lecciones magistrales del profesor o profesora, por supuesto, pero no solo. También está en todos y cada uno de los momentos dentro y fuera del aula que experimenta el alumno durante sus años universitarios. La universidad no es un mero título. La universidad es muchísimo más. Por otra parte, está el balance, que en este caso abarca tres décadas y que es plenamente satisfactorio. Posiblemente, junto con la autonomía, ningún elemento ha contribuido tanto al progreso de La Rioja como a su universidad pública. Y sé que últimamente nos ronda la tentación de mirar atrás con nostalgia proliferan en algunos medios visiones idealizadas de un pasado supuestamente mejor que, en rigor, nunca existió. Sin duda alguna, éramos más jóvenes. Pero, como sociedad, hemos avanzado y mejorado en todos los principales indicadores de bienestar y de calidad de vida. Durante estos 30 años se han erradicado multitud de enfermedades. Hemos avanzado en una sociedad mucho más diversa y en un modelo de convivencia más tolerante. La conciencia medioambiental ha aumentado considerablemente y las políticas públicas de protección del medioambiente ganan espacios en los programas políticos. La digitalización y la conectividad se han generalizado. Las TIC han dejado de ser un instrumento para convertirse en una parte fundamental del ecosistema personal y social en el que se desarrollan nuestras vidas. La mujer ha dado un paso al frente para emanciparse y ocupar el espacio público. Durante estos 30 años hemos ido reduciendo progresivamente la tasa de pobreza, de delincuencia, de analfabetismo, de fracaso escolar y de abandono prematuro de los estudios. Hemos transformado un sistema productivo que hoy sitúa a nuestro país entre las principales economías del planeta. Las empresas riojanas exportan sus productos a países de todo el mundo. Hoy, 30 años después, somos objetivamente una sociedad mejor. Y en este proceso de mejora constante, con sus momentos de grandes avances y de pequeños retrocesos que también los ha habido, las universidades públicas de nuestro país han tenido un papel crucial. Por eso, hoy, en esta apertura formal de curso, creo que el ejercicio de echar la vista atrás nos permite lanzar también una mirada alegre al presente y optimista al futuro. Pero no un optimismo vacuo. Un optimismo realista y basado en la evidencia. Una evidencia de 30 años de progreso en los que la contribución de la Universidad de La Rioja ha sido clave. La política y la educación son dos herramientas poderosísimas de transformación a las que, en una democracia, tiene acceso la clase media trabajadora. Por eso, como cada inicio de curso en el que tengo el honor de participar, hoy quiero volver a reivindicar el inmenso valor del derecho fundamental a la educación y del compromiso institucional con la universidad pública. Porque hacer realidad este derecho fundamental requiere como condición indispensable la articulación de un sistema de enseñanza público que garantice que la educación siga siendo un derecho de todos y todas. Y no se convierta nunca en un privilegio reservado únicamente a quienes puedan costearla. Esos son los principales elementos que permitieron a varias generaciones de españoles y españolas, por primera vez en la historia de este país, tener aspiraciones reales y soñar con un futuro mejor para sus hijos e hijas. Que dependiera, en la gran medida, en la gran medida, de su propio esfuerzo y capacidad. Asegurar que el acceso a todos los niveles educativos, incluyendo el superior, se atenga únicamente a razones de mérito y capacidad es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar. Por eso, la apuesta decidida de este gobierno de la Rioja por la educación como motor de progreso lo es también por un modelo educativo inclusivo que garantice la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad. No puede ser de otra manera. Una apuesta que es política, pero que también es real, tangible y que se materializa en un aumento de la financiación de nuestra universidad en un 23% desde el inicio de la legislatura. Con un especial refuerzo de los recursos destinados al plan de investigación. Pero no solo. También hemos mejorado el sistema de financiación para dotarlo de más seguridad, de más certidumbre, respetando, por supuesto, siempre la autonomía de la academia. Y hemos aumentado los recursos destinados a becas y reducido las tasas universitarias en primera matrícula. Es la forma que tenemos de honrar y continuar el legado de unos poderes públicos que hace ya tres décadas acordaron que esta universidad había de suponer un apoyo clave para el desarrollo científico, cultural, técnico y social de la comunidad de la Rioja. Los miles de personas que han pasado por las aulas de sus diferentes edificios, ya sean los pupitres o sobre las tarimas, han sido el colectivo social más determinante en la profunda y visible transformación económica y social de nuestra comunidad autónoma. La más importante que ha sufrido en las últimas tres décadas porque de sus promociones han salido titulados en matemáticas, en enología, en filología, en enfermería o en trabajo social. Pero también ha surgido una masa social crítica, organizada y participativa. Los 30 años de esta universidad han sido fundamentales en la conformación de una sociedad articulada y en la consolidación democrática. Desde nuestros ayuntamientos hasta el hemiciclo del Parlamento, pasando por todos los niveles de la Administración General de la Comunidad Autónoma, los exalumnos y exalumnas de la Universidad de la Rioja, hemos jugado y jugamos, lo hacemos en la actualidad, un papel importante en el desarrollo autonómico institucional y en la vida pública durante estos años. Por todo lo anterior, quiero finalizar esta intervención reconociendo y agradeciendo en nombre de todos los riojanos y de todas las riojanas a los que represento como presidenta el compromiso, la dedicación y el trabajo de todos los miembros de la comunidad universitaria durante estas tres décadas. Las mejores de nuestra historia, las de mayor progreso y bienestar, gracias, entre otros motivos, pero también de manera destacada a nuestra universidad pública, que otro año más comienza un nuevo curso académico. Muchas gracias. En nombre de su majestad, el rey don Felipe VI, declaro inaugurado el curso académico 2022-2023 en la Universidad de la Rioja. He inaugurado el curso 2022-2023 y antes de concluir, quiero agradecer al Orfeón Logroñés que nos haya acompañado en esta apertura del curso y también en la celebración de nuestro 30 aniversario. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.